Necesario aplicar mano dura contra propietarios de lotes baldíos o casas donde existen cacharros y esas personas no las sacan para votar, señaló el subsecretario de salud en Quintana Roo, Santiago Alvarado y Pérez, ello porque se genera en estos sitios el mayor número de brotes de moscos que afectan a toda la comunidad. Es la salud lo que más nos interesa y definitivamente si no hacen caso de los reglamentos en los cuales nosotros nos desarrollamos, pues yo creo que es necesario empezar a meter un poquito la mano dura, sobre todo en los lotes baldíos que también son mucha causa del desarrollo de enfermedades transmisibles por vectores. Por lo tanto les pedimos a aquellos dueños de terrenos baldíos que los limpien, que nos echen la mano, este es un trabajo conjunto, no puede hacerlo uno solo. Señaló que el próximo sábado nuevamente se estará fumigando toda la ciudad de Chetumal contra el mosco transmisor del dengue que ya empezó a salir de sus larvas por las lluvias recientes. A esto dijo se debe de sacar todos los cacharros ahora que no ha empezado la época de lluvias. Lo más importante con estas lluvias es sacar todos los cacharros que tenemos, todas las llantas, todos los envases vacíos que de alguna manera se llenan de agua, todos los floreros que tienen agua estancada, todas las tapitas, todo lo que sea basura vamos a sacarlo. Y se están haciendo descacharizaciones semanalmente en varias colonias de la capital del estado y también en la zona rural. Añadió que existen colonias en donde las personas no sacan su basura considerando que puede servir para algo, pero eso crea problemas pues ahí precisamente se generan los brotes de mosco. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.